Hola, ¿qué tal a todos? Pues bueno, yo soy José Flores y vamos a ver aquí en esta parte de este video que les quiero presentar, pues la parte, como vimos anteriormente en la introducción, pues vimos la parte administrativa de ISP Config. No lo hemos visto a detalle porque más adelante le voy a dedicar más videos a esa sección, ¿no? Por lo que quiero que vean por el momento es como los manejadores de hospedaje o de hosting, como ustedes lo quieran llamar, les crean sus cuentas, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de cuentas, en este caso, por ejemplo, hay dos que se pueden manejar en ISP Config que, bueno, viene en la parte aquí de clientes en esta sección y como ven, pues bueno, yo si agrego un cliente o le pongo añadir cliente, pues ya me pregunta todos sus datos, ¿no? ¿Qué nombre de la compañía? En este caso de la empresa, el título, si quiero ponerle señor, señora, ¿no? Está la persona, nombre del contacto, a nombre de quién lo vamos a poner, otra vez nombre de contacto, aquí hay una mal traducción, pero bueno, es el nombre del contacto principal, ¿no? Que sí lo tiene que cumplir, de hecho, el que lleno es este, este es opcional, número de clientes, la asignación automática, yo puedo auto, bueno, también asignarlo manualmente, pero no lo voy a asignar así, nombre de usuario, ¿qué nombre de usuario le voy a poner a este cliente? Una contraseña para que entre a su panel, el idioma, país, dirección, si yo quiero llenar estos datos son opcionales, el correo electrónico si es obligatorio, algún sitio en internet que tenga puede ser el que vamos a dar precisamente este de alta, si vamos a manejar un impuesto, nombre del empresario, muchas cosas, ¿no? Está del banco y cuenta de correo de Paypal, ¿no? Podemos agregar notas, ¿no? A lo mejor le podemos poner aquí, este, se vence el, ¿qué es hoy? 9 de, bueno, hoy no es 9, hoy es este 8 de mayo del 2019, ¿no? Entonces, este, así lo podemos estar llenando, así que tenemos la opción de bloquear el sitio, desactivarlo, cancelarlo, ¿no? Impedir su entrada, todos esos datos, ¿no? Y tenemos aquí, de hecho, en este lado, la parte del revendedor, ¿qué es el revendedor? Pues bueno, básicamente el revendedor es, en mi caso, por ejemplo, yo tengo mi hosting, como les decía, para mis clientes, ¿qué pasa si alguien me dice, ¿sabes qué? Pues yo quiero, este, tener, no sé, 10, registrar hasta 10 hosting porque me parece muy bueno y todo eso, o yo le ofrezco que nos saliemos para que podamos vender y tener clientes, ¿no? Entonces, o él puede tener su propia empresa, pero él no sabe nada del sistema operativo, de las configuraciones, actualizaciones posteriores que se le tenga que hacer a ISP Config, entonces, este, yo nada más le ofrezco el servicio y él puede crear su empresa para, para ser proveedor, ¿no? Obviamente yo lo voy a soportar a él para, precisamente, todas las cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, este, yo puedo crear revendedores para, precisamente, eso, ¿no? Entonces, si yo voy aquí a revendedores, se parece al otro menú de llenar todos sus datos. La diferencia es de que el revendedor puede crear clientes, ¿sí? O sea, yo como administrador puedo hacer todo, ¿no? Hagan de cuenta que, un modo Dios, el cliente, pues, nada más puede hacer las tareas que le corresponden de levantar su, de poner, perdón, su dominio, crear sus cuentas de correo, sus usuarios FTP, sus bases de datos, este, tener todo el control ahí, ¿no? Y el revendedor lo que hace es tener una subcuenta de administrador, el cual va a asignar espacios, puede asignar sus propias plantillas para vender, o sea, cuánto de disco duro va a tener, cuántas cuentas de correo pueden crear sus clientes, sus planes de hosting, por así llamarlo, y hasta ahí. Pero él no puede mover ni ver algunas características de monitores de sistema, ni herramientas, este, configuraciones avanzadas, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero ponerme en el plan de que, si quieren un certificado HTTPS, en este caso que lo puedo hacer con el panel, a través de Let's Encrypt, se lo cancelo al reseller para que él me lo compre, pues, lo puedo poner así, ¿no? Este, digo, son muchas maneras, o sea, no es lo que yo hago, puede ser que el reseller tenga activada esa opción y que también le diga, ¿sabes qué? Pues, necesito que me pagues el certificado HTTPS, te cuesta tanto al año, o tanto cada tres meses, porque recuerden que el Let's Encrypt cada 90 días se renueva, sin embargo, con ISP Config lo autorrenueva, no tenemos que hacer la renovación manual, ni nada de eso, ni meter comandos, este, ya tiene una tarea Chrome programada para ello, pero, bueno, lo quiere hacer de esa manera también, ¿no? Si quiere que se lo activemos, se lo podemos activar, y ya él activa los certificados que quiera en sus dominios, ¿no? Se puede dar todo eso. En esta parte del reseller, pues, bueno, como ven, se llena casi idéntico, sin embargo, va a estar dentro de esta zona, y un revendedor puede tener diferentes clientes, ¿no? Puede tener los clientes que quiera, o digo, los que yo le delimite, si nada más puede crear hasta 10 clientes, y yo por esos 10 clientes al año le cobro, no sé, unos 500 pesos al año por ser revendedor, pues, a él le va fabuloso, ¿no? Porque si él es revendedor y diseñador, pues, él puede hacer las páginas de sus propios clientes y todo eso, ¿no? Entonces, prácticamente existen estos dos tipos de usuarios, bueno, incluyen, excluyendo al administrador, ¿no? Que ya serían tres tipos de usuarios, como vimos en la página que tenemos acá, administrador, revendedor, cliente, y este acceso por correo electrónico, ¿no? Que digo, son los cuatro niveles, yo prácticamente tomo estos dos, porque el cliente, pues, como que está unado junto con este, ¿no? Entonces, prácticamente, es lo que les quería comentar, vamos a crear un cliente en el siguiente video para ver cómo es que funciona, ¿no? Y cómo los podemos administrar. Entonces, los espero en el siguiente video, y nos vemos. Bye. 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 Bye.